Era feliz en su matrimonio, porque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de malerio, ella sequeaba de que nunca fue tierno De las seis amas de tres años, recibe carta un extraño Carta llena de poesía, te mandé vuelto la alegría Quien te escribía mi verso, dime niña quien era Quien te mandaba flores por primavera, cada nueve de noviembre Siempre sin tarea nací, te mandaba yo un ramito de violeta A veces peña ella se imagina, como será que el día quedando lastima Era también hombre de pelo gano, sonrisa abierta y tenura en su mano ¿Quién será aquel que encribe el beso, será su amante este amor secreto? Oye, ella que no sabe nada, mira a su marido, luego se calla Quien te escribía mi verso, dime niña quien era Quien te mandaba flores por primavera, cada nueve de noviembre Como siempre sin tarea nací, te mandaba un ramito de violeta Ja lai, 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 lai Ja lai, 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 lai ¡A però ya! ¡Vamos! ¡Ale!